Con pandemia y con todo, bueno, esto es un poquito lo que se nos ocurrió pensar en este Purim. Un Purim que, si bien es raro, es extraño, también ha de posibilidades. Estamos festejando desde diferentes lugares físicos, desde nuestras casas, desde Santiago, desde fuera de Santiago. Siempre decíamos qué lindo que las comunidades estamos juntos. Si ahora estamos juntos a lo largo de distintas ciudades, de distintos lugares del mundo, podemos compartir en el mismo momento. Si esto no nos indica, al igual que Purim, que Dios está detrás de las casualidades, no sé dónde está Purim. Así que vamos a comenzar, como todos los años, vamos a comenzar con nuestra tefila. Le voy a dar la palabra al Rabino Efraim para que pueda darnos la bienvenida y comenzar nuestra tefila de Arbit de esta noche de Purim. Purim Sameach. Bueno, ahora sí, desmuteado. Hac Sameach para todos. Purim Sameach, bienvenidos a todos que nos acompañan en esta celebración de Purim, que es, como todos sabemos, una celebración muy informal, la de Purim, por las características que tiene. Muy alegre y, como todos los años, compartimos con comunidades hermanas. Nos acompañan, junto a Dani y a mí, los Rabinos Alejandro Bloch y Pablo Gave de la NBI, el Rabino Schmuel Steinendler de Beite Muná. Y saludamos a todos por incorporarse. Esta va a ser una celebración muy hermosa, muy bonita. Tenemos al principio una breve tefilá. Después vamos a tener algún mensaje, también breve, de nuestros Rabinos. Y luego tenemos un plato muy fuerte, que es el teatro de Purim, que nos va a contar, de alguna manera, y de una manera muy original y especial, la festividad, la celebración, el tema, la lectura de la Meguila. Así que los invitamos a compartir. Inviten a todos los que están, familia y amigos que están con ustedes cerca, que se incorporen. Ya somos más de 115 personas que estamos en este Zoom, así que estamos muy contentos de esta hermosa y bonita convocatoria. Vamos a comenzar, como siempre, con el servicio de Arvit. Si alguien tiene... Así es, Giteontef. Los que tienen Sidurim, en la página 87, vamos a rezar Arvit. Giteontef. 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 Gracias. Gracias. ¿Aló? Quedó, se cortó el audio del Rabe Efraín. Sí, pero ya va a volver, estén tranquilos. Lo importante es que estemos todos juntos para que podamos celebrar esta fiesta en alegría y unión, como lo hemos hecho siempre la comunidad de Sefaradí con las demás comunidades. Así que un poco de paciencia que estamos con problemas de tipo técnico, pero inmediatamente está trabajando la parte técnica para solucionarlo. Así que un poco de paciencia y mientras tanto podemos conversar. Les pido por favor mutear sus celulares. ¿Seguimos con la tefila? Sí. Bueno, ¿se escucha? Ahora sí, adelante, Efraín. ¡Gracias! 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 Y, por favor, y la y y y rezamos a continuación la amida en silencio de la página 93 a la página 100 gracias Gracias. 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 Bueno, hemos finalizado así el servicio de Arbit, así que quiero dejar a nuestros rabinos que nos acompañan a dar un mensaje sobre las distintas mitzvot, y los distintos elementos centrales y esenciales de Purim. Quiero invitar al rabino Shmuel, si nos puede hablar de... Gracias, rabina Efraim, haxameas para todos. Espero que estemos todos así sonrientes y con el ánimo que el rabino Dani y el rabino Efraim nos contagian, como siempre. Y muy breve. Un alcance sobre una de las mitzvot, que es la de disfrazarnos y comparar... En la vida también muchas veces nos disfrazamos. Cuando empezamos el día a veces nos vestimos de una manera que es agradarle a los demás y no nos miramos nosotros mismos. Y acá todos conocemos la historia, no voy a empezar a explicarlo, pero la mitzvot es darnos cuenta de lo que implica disfrazarnos y esto tiene que ver con lo otro que quería brevemente compartir, que es lo oculto y lo presente. Todos sabemos que el nombre de Dios, este es el único de todos los libros del Tanaj donde el nombre de Dios está oculto, no está mencionado, pero está atravesando toda la historia del relato. Que no sabemos al final cómo empezó y en realidad dicen que va a perdurar en el devenir de los tiempos siempre esta celebración. Pero si miramos los héroes con los que todos hemos crecido y seguimos creciendo, aparecen con disfraz y ocultos. Y piensen en cualquiera, en Mujer Maravilla, en Flecha Verde, en Superman, en Batman. Resulta que para hacer cosas buenas se tienen que disfrazar y ocultar su verdadera identidad. Y nosotros hoy vivimos un tiempo que al celebrar esa mitzvah para recordar todo lo que implicó para Esther en particular, la Malkat Esther, el disfrazarse y el ocultar hasta un momento que ya no se puede ocultar la propia identidad. Y ese es probablemente, en celebrar ese espíritu de esa mitzvah combinada, pensar, y es una invitación en el tiempo en el que vivimos, a no ocultarnos y a apreciar el alcance que tiene. Que si bien un día al año nos disfrazamos, pero el resto de los días estamos invitados a ser nosotros mismos. Si no nos va a pasar como esa vieja historia, con esto termino, del hombre que le gustaba cada vez salir de su casa con otra máscara, porque quería conocer alguna dama con la que pudiera compartir. Y pasó que en el devenir del tiempo una dama llegó a su casa y golpeó, y preguntó por el caballero, pero él no se acordaba cuál era la máscara que había usado. Y entonces se le frustró todo su anhelo de poder conformar una familia. Y nosotros, qué hermoso que podemos estar las tres Keylot juntos, conformando esta familia y celebrando juntos. Hak Sameach. Hak Sameach. Gracias, Shmuel. Hay varias mitzvot en Purim, y de alguna de esas mitzvot nos va a hablar el Rabino Pablo Gave, que lo vamos a tener que reconocer detrás de su máscara. Por tu anillo. Así que invito a Pablo. ¿Qué tal? Hak Sameach para todos. Así es. Quiero compartir una pequeña reflexión sobre dos tradiciones que están muy relacionadas una con otra, que son Mishloach Manot y Matanot Levionim. Ambas tradiciones tienen un origen en la misma Megilá. Sobre el final del relato de Purim, se dice que se enviaban Matanot Ishlerreeu, cada uno, cada persona, a su prójimo, y también Matanot Levionim, regalos a los pobres. Tiene que ver básicamente el regalo al prójimo, o al amigo, o al cercano, como una forma de festejo, de alegría, de celebración, cuando uno está contento, le gusta compartir con los demás. Y el tema de Matanot Levionim también tiene obviamente una connotación que tiene que ver con la Tzedakah, que es básico en nuestra tradición. Pero quiero compartir algo que comenté hace poquito en otro video, que tiene que ver con este año. Este año que estamos todavía un poco guardados, estamos más de vuelta en familia, y no tanto saliendo a un festejo comunitario en el sentido presencial, sino más que nada en un Zoom desde nuestros hogares, que podamos vivir estas dos mitzvot, estas dos tradiciones en familia. Que nos tenemos quizás el día de hoy, lo que tengamos, o el día de mañana, y preparemos en casa, en la familia, tanto Mishlova Juanot, como también Matanot Levionim. Que cumplamos estas mitzvot de Purim, pero en familia. Que en el marco de la familia nos pueda ayudar a preparar, armar los paquetitos, a elegir juntos a quien la queremos dar, y hacer entrega justamente en familia, antes de Shabbat, de estos regalos. Así que, en un Purim diferente, en un Purim en familia, en un Purim especial, aprovechemos el marco del hogar para llevar adelante estas hermosas dos tradiciones de Purim. Bueno, gracias Pablo, por tu mensaje y tu enseñanza. No sé si el Rabino Alejandro está por ahí y quiere darnos un saludo. Sí, Purim Sameach para todos. ¿Se escucha lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pensaba dos o tres ideas. Primero, saludarlos a todos. Qué lindo que podemos compartir. Qué lindo que podemos juntarnos. La última vez que nos juntamos presencialmente, justamente, fue en Purim. Y después de eso, tuvimos que usar mascarillas todo el año. Y ahora, en Purim, en este Zoom, no estamos con mascarillas, pero estamos usando esas mascarillas todo el año. Si estuviéramos juntos otra vez, aunque sea con distanciamiento, tendríamos que estar cubriéndonos, protegiéndonos. Las mascarillas pueden protegernos y en Purim pueden revelarnos, pueden contar algo de nosotros que no queremos contar. Leí algo sumamente interesante la semana pasada, que el Rabi Nathan, que es el secretario de Rabi Nazwan, es quien hace llegar la jacidut de Rabi Nazwan, dice algo difícil de comprender. Dice, es más difícil Purim que Yomakipurim. ¿Por qué? Porque en Yomakipurim es fácil dejar de comer, es fácil dejar de tomar, es fácil entrar en un clima de introspección, sacando todas las cosas de afuera. En Purim tenemos que obligarnos a estar felices y para muchos es difícil estar feliz. Para muchos es difícil imponerse la felicidad como parte de su Abodat Hashem, como parte de su adoración a Dios. Pero termina enseñando una cosa de Rabi Nazwan, que Rabi Nazwan nunca terminó de enseñar en Likutei Moharan, en el segundo tomo de Likutei Moharan, Likutei Moharan 74, si no me equivoco, dijo Rabi Nazwan una cosa muy extraña y termina con puntos suspensivos. Dice, al principio todo empezaba en Pesach, pero ahora, recuerden que nosotros contamos Pesach, Shavuot y Sukkot, así contamos las festividades. Dice, pero ahora todo tiene que empezar en Purim. ¿Por qué dice eso? Porque Pesach antes, la semana anterior a Pesach, tenemos que limpiar, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cumplir muchas reglas. Pero en Purim, justamente, es cuando no hay que cumplir reglas, cuando hay que relajarse, cuando hay que disfrutar del día. Antes todo era con reglas, dice Rabi Nazwan en 1808 aproximadamente. Ahora todo tiene que empezar con Simjá. Y estoy seguro que con el tiempo que estamos viviendo, complejo, difícil, ya muchos de los que están en el Zoom seguramente recibieron las vacunas, otros están esperando recibirlas lo antes posible, pero aún así vamos a tener que seguir cuidándonos. Va a ser un año complejo, pero tiene que ser con Simjá, con alegría, con la alegría de estar vivos, la alegría de poder tener los medios para seguir celebrando, aunque más no sea a través de temas electrónicos, y pensar que el año pasado casi, como decíamos con los Rabanin, irresponsablemente nos juntamos todos en Betemuná, cuando ya la pandemia estaba empezando, y Besrat Hashem, con la lluvia del cielo, no pasó nada, pero podría haber sido una tragedia. Y ahora estamos, a lo mejor la misma cantidad de gente que estuvimos el año pasado, fíjense, hay 202 conexiones, en muchas hay dos o tres personas, que es la cantidad de gente que estábamos el año pasado en Betemuná, pero nos estamos cuidando en el Zoom sin máscaras, en la vida común con máscaras. Así que una de las mitzvotas es estar alegres, ojalá que podamos encontrar motivos para estar inmensa y profundamente alegres hoy, mañana, Shabbat, y todos los días que tenemos por delante. Así que Purim Sameach para todos, Shabbat Shalom para todos también. Muchas gracias, Rav Alejandro. Bueno, queridos amigos, veo, hay mucha gente disfrazada, así que los felicito, realmente, aun cuando estén en sus casas, se han disfrazado, algunos con disfraces muy lindos, que por supuesto no los podemos ver completos, pero por lo menos sus rostros los vemos, y parte del cuerpo, así que felicitaciones a todos. Gracias. Gracias.